En las vacaciones es fácil comer en exceso, todos se nos antoja, tenemos tiempos libres y muchos culpan al chocolate y a otros alimentos grasosos de la aparición del acné. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Es cierto que con las vacaciones modificamos nuestra dieta diaria y muchos piensan que ese es el motivo para la aparición del acné. Por varias causas, una de ellas es por comer, luego algunos. Uno de esos podría ser el chocolate, que por el alto contenido de grasa, pues ocasiona la aparición del acné. En ocasiones, ¿por qué crees que sea esto? Por la grasa que contiene el cacahuate y el chocolate. Pero los especialistas de la piel aseguran que lo que comemos no tiene nada que ver con esta afección dermatológica. Se va a manifestar en cara, pecho y espalda, que es la piel donde tenemos mayor número de glándulas sebáceas y se va a presentar como comedones, que son pequeñas lesiones blancas, rojas o negras. En algunos casos, cuando se relaciona con la ingesta de cierto alimento, los médicos toman medidas. Es necesario que ante cualquier brote de acné sea valorado por un dermatólogo para tratarlo con productos tópicos o medicamento, según sea el caso. Karen Quintero, Azteca Noticias. Esta mañana nos acompaña Rodrigo Gutiérrez para platicar precisamente sobre esta afectación dermatológica. Gracias, Doc, por estar aquí, por madrugar. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. ¿Qué es el acné? Bueno, el acné, fíjate que el acné es una enfermedad que afecta no nada más la piel, afecta la autoestima y la seguridad de quien la padece. De quien la tiene, claro. Ahora, es una enfermedad que afecta principalmente a los adolescentes, pero no nada más a ellos. También hay acné en los recién nacidos, que es el acné neonatal o el acné del adulto. Es una enfermedad secundaria tres factores principales. El primero es el factor genético, la herencia que te dieron tus padres o abuelos a tener muchos o poquitos. Tuvieron acné, te va a dar. No hay manera de quitarlo. El segundo factor es el factor hormonal. Las hormonas son sustancias que te dan cambio de voz, crecimiento muscular, aumento en la sudoración, pero también aumentan la producción de grasa, tapan los poros y forman los barritos y las espinillas. Es algo normal. Digamos, esperado, afecta prácticamente al 99% de la población, por eso es la causa principal de visita al dermatólogo. Correcto. Y el tercer factor es una bacteria, Propionibacterium agnes, que es una bacteria que todo el mundo tenemos en la piel, pero llega a inflamar más la grasa. En ningún momento mencionamos la ingesta de chocolates o el exceso de, digamos, de mugre en el rostro. Porque uno de los grandes mitos es de que, ay, bueno, es que me siento la cara sucia y me empieza a salir acné. Y los pacientes se lavan hasta cinco o siete veces la cara y eso no tiene, al contrario, puede generar más exceso de grasa. Claro. Entonces, la cara se debe de lavar dos veces al día, mañana y noche. Y no tallarla, porque si no, pues, es como si estuvieras lastimando o exprimiendo los granitos. Que ese es otro de los grandes mitos, que dicen, oye, ¿es normal o es mejor estarse quitando las bolitas blancas del acné? No. Podemos dejar manchas o también cicatrices. Correcto. ¿Hay medicina para esta enfermedad? Uno de los principales tratamientos son los antibióticos, tanto tomados como untados. Y prácticamente erradicar en algunos pacientes el acné. Es un medicamento controlado, debe de estar supervisado por el dermatólogo. De hecho, si el paciente es menor de 18 años, lo tiene que autorizar la mamá porque se tienen ciertas restricciones. Pero es el mejor tratamiento a nivel mundial para el acné. ¿Cuándo empieza a ser acné y cuándo es solamente un barrito? Se me hace muy buena tu pregunta. ¿Cuándo afecta la autoestima del paciente? A ver. Porque el paciente puede tener tres lesiones y bueno, si está ante una cámara, si es un artista, dice, a ver, momento, no quiero tener granitos, vivo de mi rostro. O sea, entonces necesitamos utilizar un tratamiento para que esté perfecta esa piel. Entonces, sí es importante tratar el acné desde su inicio para evitar las manchas y las cicatrices. ¿A qué edad empieza a salir este acné o estos granitos? Depende de cada paciente, pero es cuando inician los cambios hormonales, que generalmente es entre los 10 y los 12 años. Es un poco más temprano en las mujeres, un poco más tardío en los hombres, pero es más severo en los hombres y en las pieles blancas. El acné es una enfermedad que afecta la cara, pero también el pecho y la espalda. Y en casos severos puede afectar los hombros y los glúteos. Claro. Por eso sí. Y el hecho de que no se vea no implica que no se trate. Claro, porque dice, ay, preferiría que esto me hubiera salido en la espalda. Y los que tienen en la espalda preferiría que me hubiera salido en la cara. O sea, no, lo importante es utilizar un tratamiento para controlar. Pero como lo comentaban en la cápsula, puede haber edades, como por ejemplo en los 30, 35 años que empiezan los brotes de acné. Hay que descartar enfermedades como son los quistes en los ovarios, que nos pueden generar esta problemática. O el utilizar medicamentos como esteroides, anabólicos. Ojo, los que van al gimnasio, ¿verdad? Llegan, sí, todos muy musculosos, pero con lesiones de acné. Entonces, sí es siempre supervisión médica. Si hay alguna duda, ¿dónde te pueden localizar? ¿Hay algún correo donde podamos nosotros tener alguna inquietud y que ya de manera específica consultar a un experto? Sí, bueno, nos pueden localizar o mandar todas sus dudas a las redes sociales en arroba pielclinic, en Twitter, en Facebook, en Instagram, como pielclinic. Estamos en el World Trade Center. Para que les comentemos acerca de los tratamientos de láser, tanto para manchitas, láseres para cicatrices de acné, microdermoabrasiones, etc. Muchas gracias, doctor. Gracias, Jorge. Gracias.